Mis amigas, mis amigos, qué gusto saludarles. En esta ocasión vamos a platicar de un actor cubano extraordinario, Leopoldo Fernández, mejor conocido como Tres Patines. Participó como estrella en el programa La Tremenda Corte durante 19 años consecutivos. Conozcamos más de él. ¿Qué fue de Leopoldo Fernández? Tres patines en La Tremenda Corte. Su nombre fue Leopoldo Augusto Fernández Salgado. Nació el 26 de diciembre de 1904. Fue un comediante cubano conocido como José Candelario Tres Patines Opototo, intérprete del programa de radio y televisión La Tremenda Corte, que aún se transmite en varias radiodifusoras en distintos países de habla hispana y cuyos videos tienen mucho éxito en la actualidad en plataformas como YouTube. Aunque nació en Calimete, en la provincia de Matanzas, el nacimiento de Fernández se registró en la ciudad de Hawái Grande, a unas 30 millas al sur de La Habana. A temprana edad, la familia del actor se trasladó a La Habana, donde Leopoldo Fernández dejó la escuela para trabajar y ayudar a su familia desde que era muy joven. Leopoldo Fernández trabajó entregando pan. Después fue telegrafista y tabaquero hasta 1926 cuando fundó una compañía teatral con algunos de sus amigos, pues su gracia natural y su espíritu animado lo acercaron al mundo de los espectáculos. La compañía mexicana de teatro de Blanquita Gómez lo contrató para que se incorporara a la gira de espectáculos por toda Cuba. Tras recorrer varios países de América con mucho éxito, en 1939 vuelve a Cuba para trabajar en su propia compañía. A su regreso conoció a Castor Bispo, escritor de La Tremenda Corte, y a Mario Barral, el productor del programa. Después, Leopoldo Fernández viajó a La Habana donde conoció a Candita Quintana, Federico Piñero, Alberto Garrido y a Mimi Kahl, quien sería Nananina en el programa La Tremenda Corte. En esa época, Leopoldo Fernández trabajaba junto a su amigo de siempre, Aníbal Demar. La cima del éxito para los inseparables amigos llegó cuando fueron elegidos para trabajar en el programa de radio La Tremenda Corte. El equipo de producción del programa se dio la tarea de buscar cómicos locales para crear un espacio de corte liviano y humor blanco en 1941. Para ese entonces, Leopoldo Fernández ya era reconocido en espacios radiales y teatrales. Fernández fue el creador del personaje Pototo que apareció en el show de Pototo y Filomeno para la televisión, en donde trabajó también con Aníbal Demar. Leopoldo y Aníbal también desarrollaron una carrera como cantantes de humor acompañados por la orquesta Melodías del 40. En su filmografía se incluyen producciones como Hotel de Muchachas. La película cómico-musical se estrenó en 1951. Ese fue el debut de Leopoldo Fernández y Aníbal Demar en la pantalla grande como Pototo y Filomeno. La cinta pronto se convirtió en un clásico dentro de su género para esa época. Leopoldo Fernández se casó con Mimica Al, quien fue su esposa durante 16 años. Tras divorciarse, continuaron trabajando en la tremenda corte. Cuando Fidel Castro llegó al poder, Leopoldo Fernández se exilió a Miami, donde continuó actuando en teatros. Otras producciones en las que participó fueron Olé Cuba de 1957 y Las Vírgenes de la Nueva Ola de 1969. Leopoldo tuvo tres hijos, uno de ellos, Pucho Fernández, fue un comediante muy querido en Puerto Rico con un personaje conocido como 2020. Su otro hijo, Leopoldo Fernández Jr., participó en el programa de televisión La Tremenda Corte. Durante la segunda temporada, protagonizó el papel de Polito Abril y Mayo. Leopoldo Fernández falleció en Miami en 1985. Su facilidad para causar la risa en los auditorios que acudían a sus espectáculos lo convirtió en figura insuperable dentro del teatro popular cubano. Este comediante excepcional ha hecho reír por años a distintas generaciones de cubanos y de millones de personas en América Latina. Y bien, si deseas conocer más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!